En la novela china Viaje al Oeste existe una fruta con forma de bebé que otorgaba la vida eterna a todo el que la consumía. Aunque resulta extraño, las frutas y verduras que compramos en las fruterías o supermercados no se parecen prácticamente en nada a las que cultivaron nuestros antepasados hace miles de años. Una de las frutas más curiosas que siempre llaman la atención son las baby pearls. Unas curiosas peras con formas de bebés, estas frutas siempre han despertado la curiosidad de todos los que han viajado al oriente, ya que son originarias de China. Ciertamente la forma no es de niños, sino del Buda, pero debido al parecido a un infante, muchos consumidores temen comprarlas debido a la sensación que entienden que les ocasionaría al tener en sus dientes un nonato, lo que podría parecerse a un infanticidio. Pero ¿qué no haríamos nosotros por tener vida eterna? O al menos eso es lo que nos dice el libro chino Peregrinación al Oeste, escrito por el erudito Wu Chen Eng. En esta novela, una fruta llamada la planta del mercurio o planta del himsen cultivada en la montaña de la longevidad. Este fruto fue considerado como un tesoro, era una raíz con forma de niño que tardó 10.000 años en florecer. Para luego dar frutos, hubieron de transcurrir 10.000 años para probarlo. Eso explica por qué solo habían 30 de estos frutos, que tenían la forma de un recién nacido, al que no le faltaban ni los 4 miembros ni los 5 sentidos. Con solo olerlos, permitía que un hombre viviera más de 300 años, y quien tuviera el honor de comerlo, podía vivir con exactitud 47.000 años. Al consumir este fruto, se podía llegar a la eterna iluminación. En los últimos años, las frutas con forma de Buda bebé se han vuelto muy populares en China. Estas figuras no son exclusivamente del Buda, sino que algunas se asemejan a figuras occidentales como la Virgen María, hasta al humorista y leyenda del cine Charles Chaplin. El pionero en cosechar estas peras es el granjero Wu Xiang Chang, propietario de un huerto en el norte de la provincia de Javey, y no, él no se encontró con la montaña de la longevidad, aunque sí leyó el libro de las aventuras del rey mono o viaje al oeste. Esto le inspiró para crear los moldes de plásticos, que le darían la forma final a los baby pears. Otros agricultores de la zona se han unido para dar vida a grandes figuras a través de sus frutos. ¡Suscríbete al canal!